Como resumen, podemos decir que una resistencia tiene una emperancia con valor imaginario nulo, es decir, que la emperancia de una resistencia es un número real puro y su admitancia es igual a la conductancia. La potencia activa la podemos calcular como R por el módulo de la intensidad al cuadrado o bien como la conductancia por el módulo de la tensión al cuadrado. Siempre va a ser un número mayor que cero la potencia activa absorbida porque las resistencias siempre absorben potencia activa. Y la potencia reactiva, que es la reactancia por el módulo de la intensidad al cuadrado o bien menos la sustentancia por la tensión al cuadrado, va a ser siempre cero. Pero una resistencia no absorbe ni cede potencia reactiva. La bobina tiene una parte real nula y una parte imaginaria que es el producto de la pulsación por el coeficiente de autoinducción de esa bobina. Y la admitancia tiene también parte real nula y la parte imaginaria es menos el inverso de la pulsación por el coeficiente de autoinducción. Por tanto, la potencia activa al sustituir los valores me dará que es nula y la potencia reactiva absorbida es la reactancia por el módulo de la intensidad al cuadrado o bien menos la sustentancia por la tensión al cuadrado. Y es igual a la pulsación por el coeficiente de autoinducción por la intensidad al cuadrado o bien el módulo de la tensión al cuadrado partido por omega L. Y siempre va a ser mayor que cero porque la pulsación es positiva, el coeficiente de autoinducción también y el módulo de la tensión también. Y además al estar al cuadrado todavía es más positivo. En el condensador lo que tenemos es que la impedancia de ese condensador es una impedancia imaginaria pura de valor de la cuya parte imaginaria es negativa. Y la admitancia es también otro número imaginario puro pero de parte imaginaria positiva. La potencia reactiva la puedo calcular o bien con la potencia activa multiplicando la resistencia por el módulo de la intensidad al cuadrado o bien la conductancia por la tensión al cuadrado. Como ambas resistencias y conductancias en el condensador son nulas, pues se nos quedan cero. Y la potencia reactiva que absorbe es menos la intensidad al cuadrado partido por omega C o bien el módulo de la tensión al cuadrado multiplicado por omega C y con un signo negativo que indica que la potencia reactiva que absorbe un condensador es negativa. O sea, la potencia reactiva absorbida por un condensador es negativa. Es decir, que un condensador no absorbe potencia reactiva sino que lo cede al resto del circuito. Vamos a repasar los dipolos pasivos. Los dipolos pasivos son cargas o consumidores que podemos representar con una impedancia que tiene un módulo y un argumento. Ese argumento está entre menos 90 y más 90 grados porque si es un dipolo pasivo va a estar representado la parte real de esa impedancia va a ser la resistencia. Y las resistencias siempre son positivas, no hay resistencias negativas, por lo menos no en esta asignatura. Y esa impedancia, o sea, ese argumento de la impedancia que está entre menos 90 y más 90 grados es el desfase tensión-intensiva, que lo podemos expresar en esta forma, que el desfase de la tensión es el desfase de la impedancia más el desfase de la intensidad. Es decir, que la intensidad la tomamos como origen de fases, le sumamos el argumento de la impedancia y obtenemos el desfase inicial de la tensión. Si representamos en un diagrama fasorial la intensidad cuesta como origen de fases, la tendríamos en horizontal y el fasor de la tensión lo podríamos tener en el primer o último cuadrante. En el primer cuadrante nos representaría unas cargas tipo inductivas con carácter inductivo, una resistencia en serie con una bobina. Y esto lo podemos saber porque la impedancia de una impedancia de este tipo tiene un argumento entre 0 y 90 grados. Si la tensión está hacia abajo, es porque el argumento de la impedancia es negativo, está en el último cuadrante y eso corresponde a una impedancia tipo resistencia en serie con un condensador. Si no se acuerdan muy bien, pueden utilizar el neumotécnico de hélice, donde tenemos como referencia la intensidad, que es la que está en medio. Entonces, si la tensión está en orden de lectura, aparece antes que la intensidad, es decir, que aquí al girar en sentido positivo nos va a pasar por la vertical primero la tensión y después la intensidad, estaríamos en el caso de una inductancia caracterizada por el coeficiente de autoinducción L. Y si al girar nos pasa primero la intensidad y después la tensión, como sería en el caso de una inductancia de tipo capacitivo, estaríamos hablando de un condensador y la regla neumotécnica nos diría que en este caso tenemos una carga tipo capacitiva, porque primero va la intensidad y después va la tensión en orden de lectura. Si en vez de tomar la intensidad como origen de fases, hacemos un diagrama fasorial tomando la tensión como origen de fases, pues resulta que se invierten los comportamientos. Si tenemos que la intensidad adelanta la tensión, es decir, que el ángulo o el argumento del fasor de la intensidad es mayor que el argumento de la tensión, por ejemplo, pasaría por la vertical primero la intensidad y después la tensión al girar en sentido positivo, estaríamos hablando de una carga tipo capacitiva. Y si primero aparece la tensión y después la intensidad, como es en este caso, que en orden de lectura primero aparece la tensión y después la intensidad junto a la L de una bobina, estaríamos representando una... Estos fasores representarían una carga de tipo inductiva, o sea, una resistencia en serie con una bobina. Entonces, esto es un galimatías porque dependiendo de cómo tomemos las referencias, pues vamos a tener que un fasor va a ir antes que el otro. Entonces, yo suelo utilizar la regla dinamotécnica o civil o hélice. La de civil viene bien, pues, si tomamos como origen de fases la tensión, porque si vemos que la intensidad viene antes que la tensión, es un condensador. Si la intensidad viene después que la tensión, primero la tensión y después la intensidad, es una bobina. Y si tomamos la intensidad como origen y nos aparece la tensión en orden de lectura antes que la intensidad, o primero el fasor de la tensión y después la intensidad al girar en sentido positivo, estaríamos hablando de una bobina. Y si primero viene la intensidad y después la tensión en orden de giro o en orden de lectura, estaríamos hablando de una carga tipo capacitiva. Bueno, pues con esas dos reglas dinamotécnicas yo creo que queda claro. Al final, cuando tomamos la intensidad como origen de fases, el ángulo de la tensión corresponde con el ángulo de la impedancia, que es lo que solemos trabajar, y por tanto yo es lo que les recomiendo. Si tomamos como origen de fases la tensión, pues los ángulos que nos salen aquí de la intensidad corresponderían a los ángulos del argumento de la admitancia. Pero al final, yo lo que les digo es que trabajen o con impedancia o con admitancia simplemente por cuestiones prácticas. Al final salen las cosas, pero quizás hay que darle unas cuantas vueltas. En todo caso, ante la duda, apliquen una regla dinamotécnica de este estilo escribiendo de arriba a abajo la palabra hélice o civil. A continuación, vamos a ver una tabla resumen de las potencias en dipolos pasivos. Dipolos pasivos, tipo carga o tipo consumidor, las podemos representar con una impedancia compleja. Esa impedancia compleja puede corresponder a elementos simples como una resistencia, como una bobina o como un condensador, o a elementos híbridos en función de que tengamos una reactancia positiva o negativa, pues corresponderán a una resistencia en serie con una bobina o con un condensador, aunque realmente el dipolo pasivo pues internamente sea bastante más complejo. Empecemos por el caso más sencillo de una resistencia elemental sin más componentes, tiene una impedancia compleja que solo tiene parte real, que es la resistencia, la parte imaginaria es cero y por tanto el argumento de la impedancia compleja es cero. El triángulo de potencias, en realidad está degenerado, sería un triángulo totalmente echapado donde el cateto opuesto sería cero, aquí le da un poco de altura para que se viera que era un triángulo, pero realmente el cateto opuesto sería cero, que corresponde a una potencia reactiva absorbida igual a cero, porque tenemos la componente imaginaria de la impedancia que es cero, y la potencia activa absorbida correspondería a las fórmulas que vimos ya en el tema 3, que es resistencia por el módulo de la intensidad al cuadrado o bien el módulo de la tensión al cuadrado partido por la resistencia, y eso va a ser una potencia activa absorbida positiva. En una inductancia puramente inductiva, eso equivale a una bobina elemental sin más elementos, sin más componentes, esa impedancia compleja asociada tiene solo parte imaginaria, con una parte imaginaria positiva, es decir, la parte real es cero, y como la parte imaginaria es positiva, el argumento de la impedancia es 90 grados, el triángulo de potencias pues también sería degenerado, tendríamos solo parte vertical que correspondería a la potencia reactiva, en este caso absorbida positiva, porque aquí tanto la pulsación como la autoinducción como el módulo de la intensidad al cuadrado son positivos, también podríamos aplicar la fórmula en función de la tensión, tensión al cuadrado partido por omega L. Potencia reactiva absorbida por una bobina es positiva, y la potencia activa es cero, aunque aquí le haya dado un poquito de cateto contiguo para poder dibujar el dipolo, pero aquí el valor de la potencia activa absorbida por una bobina es cero. Si tengo un condensador puro, un condensador elemental sin más componentes, tendrá una impedancia compleja, también imaginaria como la bobina, pero se diferencia en que la parte imaginaria es negativa. Por tanto, la potencia y la impedancia compleja tiene parte real cero, y eso implica que la potencia absorbida por un condensador es cero, al igual que una bobina, pero se diferencia en que la potencia reactiva absorbida es negativa. Si hacemos la cuenta, tendría la potencia reactiva absorbida menos el módulo de la intensidad al cuadrado partido por omega C, o bien menos omega C por el módulo de la tensión al cuadrado. Y esto es negativo. Por tanto, el triángulo lo dibujamos hacia abajo, el cateto opuesto es negativo, y aquí he dibujado un poquito de cateto contiguo para que se vea un poco el triángulo, pero en realidad esta potencia activa absorbida es cero. Y ahora vamos con los dipolos híbridos, o con las impedancias híbridas, que tienen una parte resistiva más luego una bobina o un condensador. En el dipolo puede haber más componentes, pero al final, si tenemos un dipolo pasivo de carácter inductivo, tenemos que el efecto predominante es el inductivo, el de la bobina, y lo representamos con la resistencia equivalente, en serie con la impedancia equivalente correspondiente a una bobina. La parte imaginaria de la impedancia es positiva, y por tanto, pues, podríamos calcular tanto la potencia activa como la potencia reactiva. El triángulo, ya que me va a salir de potencias, es un triángulo hacia arriba. La potencia absorbida la podríamos calcular como la resistencia por el módulo de la intensidad al cuadrado. Aquí, como los elementos están en serie, la intensidad que circula es la misma. Pero, si calculamos la potencia absorbida en este elemento, utilizando la fórmula de la tensión al cuadrado partido por la resistencia, la tensión que tenemos, el módulo de la tensión que tenemos que elevar al cuadrado, es la tensión únicamente de la resistencia, no de la resistencia de bobina, sino sólo de la resistencia, por lo cual, tengan muchísimo, pero muchísimo, cuando utilizan esta fórmula. La potencia reactiva que tenemos en este elemento, pues, la podemos calcular multiplicando la reactancia, equivalente del dipolo, que en este caso sería omega L, la multiplicamos por la intensidad que circula por la bobina, que es la misma que la resistencia, al estar en serie, la intensidad al cuadrado, el módulo de la intensidad al cuadrado, y me sale un valor positivo. También podríamos utilizar la fórmula del módulo de la tensión al cuadrado partido por omega y por L. Lo que pasa es que tengan cuidado porque esa tensión que tenemos que elevar al cuadrado es la tensión sólo de la bobina, no de la bobina en más resistencia. Entonces, lo dicho, tengan mucho cuidado cuando utilicen esta fórmula de la tensión al cuadrado partido por omega L para calcular la potencia absorbida por una bobina cuando tenemos parte resistiva. Y cuando la impedancia equivalente de un dipolo pasivo tiene una reactancia negativa, sería equivalente a una resistencia en serie con un condensador. Diríamos que la impedancia tiene carácter capacitivo. Puede tener dentro el dipolo pasivo también bobinas, pero lo que predomina es el efecto capacitivo. Por tanto, tendríamos una parte imaginaria de la impedancia, que es la reactancia negativa, y el triángulo de potencias me va a salir hacia abajo. Como la potencia reactiva absorbida va a ser negativa, dibujamos el triángulo con el cateto opuesto hacia abajo. Si utilizamos la fórmula del condensador, de la potencia reactiva que absorbe un condensador, la intensidad que tenemos que poner es la que circula por el conjunto, pero si utilizamos menos omega por la capacidad, por la tensión del condensador al cuadrado, tenemos que acordarnos que la tensión que tenemos que elevar al cuadrado es la tensión únicamente la del condensador, no la del conjunto, solo la del condensador. O sea que si utilizan esta fórmula de la tensión al cuadrado, tengan mucho cuidado al aplicarla. La potencia que absorbe el conjunto, el dipolo, sería igual a la resistencia por el módulo de la intensidad al cuadrado, donde la intensidad es la misma, la de la resistencia y la del condensador, no tienen mayor problema, pero si utilizan la fórmula del módulo de la tensión al cuadrado partido por la resistencia, tienen que coger la tensión únicamente y exclusivamente la resistencia, no la del conjunto de la impedancia. Bueno, pues esto ya ha terminado y como colofón les digo que si utilizan con impedancias híbridas las fórmulas de las tensiones para calcular las potencias activas y reactivas, tengan mucho cuidado de coger solo la tensión en el elemento donde están calculando la potencia reactiva o activa. Por eso las tengo subrayadas con el subíndice en rojo para que se acuerden de que tienen que ser cuidadosos al aplicar las fórmulas.